Recuerda que puedes comprar mis accesorios en el catálogo de Roblox, están en la descripción. Y si compras Robux o Premium, usa mi código Anielika para apoyarme. Deja like y suscríbete. Ay, hace mucho calor aquí afuera. ¿Qué te parece si nos sentamos a tomar un té en este lugar? Y la vista de la ciudad es preciosa. Definitivamente amo esta vista. Ah, hola, yo soy Anny. Y bienvenidas a hacer un nuevo video para mi canal. Ya estamos en Anny con un video genial para ti que yo sé que te va a gustar mucho. Así que ¿por qué no empiezas a dejarle un bonito like? Suscribirte a mi canal no cuesta nada. Y si ya estás suscrito o suscrita, muchas gracias por apoyarme. Te quiero mucho. Ah, y mira, justamente se ha hecho de noche. Mira nada más la vista, las estrellas. Todo se ve súper increíble en esta grandiosa ciudad. Y no solo eso, tengo también mi decoración de Navidad en este lugar. Y es que aunque no me lo crean, esto es justamente dentro de la mansión de Multimillonario en Adomi. Sé que muchas personas pensarán, Anny, ¿dónde hiciste todo eso? ¿Cómo hiciste para poner todo eso? Pues yo te voy a enseñar cómo lo hice. Porque esta es mi nueva ciudad increíble dentro de Adomi. Además de hacer esta preciosa decoración, también vamos a ver algunos trucos virales de TikTok. Porque ustedes también me han enviado algunos videos en donde yo puedo intentar trucos o hacks de construcción. Así que este video lo vamos a dedicar un poco a esto. Espero les guste mucho, mucho, mucho. Porque la verdad estoy muy emocionada de mostrarles mis trucos y secretos de construcción. Así que vamos a darle. Bien, vamos a empezar con la chimenea. Es súper sencillo hacer la chimenea. Lo único que necesitas es ir a la pizzería donde están las cosas de la pizzería. Y en ese lugar vas a encontrar esto que es como una fogata que cuesta 180. Vamos a empezar colocando entonces esto. No lo vamos a poner aquí así, sino que lo vas a poner justamente de esta forma. Puedes elegir el color que tú quieras. Yo creo que quedaría bien tal vez un color blanco. Sí, para que sea una chimenea como de mármol, ¿no? Después de eso vamos a las formas simples. Y en las formas simples elegimos ladrillos. A partir de ahora voy a poner cámara rápida para que vean cómo voy colocando cada uno de los ladrillos. Vamos a pintar la chimenea para ver cómo queda y ver el resultado final, ¿no? Cuando ya terminas de ponerle el color, de agregarle detalles. La mía está muy simple, pero porque la hice en menos de 5 minutos. Yo sé que si te tomas un poco más de tiempo puedes hacer algo mucho más increíble, ¿no? Y aquí está el árbol de Navidad del año pasado para los que lo guardamos. Y pues aquí está justo al lado de mi nueva chimenea. ¿Te gusta? Vamos con la siguiente decoración. Vamos a ver el primero que ustedes me han recomendado y es este de cómo hacer un banner bonito. Así que le vamos a dar play para ver de qué se trata. Soco las banderillas pequeñas o las banderas pequeñitas y las va acomodando para que se vean como bonitas banderas o decoraciones en la casa. Me gusta mucho la idea, así que vamos a intentar este hack o truco. Vamos a editar casa. En editar casa vamos a ir en las decoraciones. Y en las decoraciones creo que aparece casi hasta el final estas. Justamente son estas las que ella ha elegido, así que yo voy a poner una, dos. Se ve bastante bonito y si los cambiamos de color también, pero no. Yo quiero hacer un banner especialmente bonito para la casa. Entonces ella empieza a ponerlo así en esta posición y les pone colores bonitos. Yo les voy a poner colores muy bonis, como colores pastel para que decore esta casa. O sea, por ejemplo, un celeste. Y este va más inclinado, así. Bien. Esta segunda idea me encanta y es como hacer un moñito en la pared. Lo primero que empieza haciendo esta chica es colocando las orejitas de estas de gato de alfombra. Les cambia el color, le pone un color celeste. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Y es una... Es un hack de decoración súper fácil y rápido. Lo vamos a intentar. A ver aquí. Aquí. En esa parte. Bien. Lo primero que hace es ir a la parte de las mascotas, que supongo que ahí es donde está esa alfombra, ¿no? Sí. Es justamente esta. Mira, Chama. Elige esta, pone otra, pero la otra no la deja así, sino que la da la vuelta de esta forma. Si lo giramos, queda como un bonito moñito, ¿no? Si lo quieres dejar de ese color, está bien. Ahora vas justamente a la parte de formas simples. En formas simples, eliges un disco pequeño o un círculo pequeño. ¿Puede ser ese? Pues sí. Ese es el segundo truco. El primer truco. El segundo, pues son las nubecitas que yo tengo aquí en mi habitación, aquí en este lugar. Y eso es un truco bastante antiguo. Bueno, digamos truco, ¿no? Vamos a las ventanas y buscamos estos corazoncitos bonitos, preciosos. Le damos la vuelta hasta que quede de esta forma. Elegimos otro. Lo ponemos juntito, así como lo estoy haciendo yo ahora. Bien, yo creo que esos han sido todos los hacks de decoración de TikTok, así que vamos a hacer lo importante. Cómo hacer unos edificios muy increíbles para crear tu propia ciudad dentro de Adopt Me. Quédate conmigo para ver de qué se trata. Vamos a empezar. Estos son muy baratos de hacer, no son nada caros. Vamos a ir a las cosas y en las cosas vamos a comprar formas simples. Y en las formas simples, el bloque gigante. Este bloque gigante te va a permitir hacer, entonces, un edificio bastante grande. Tú eliges el tamaño de tu edificio, ¿eh? Si tú quieres lo puedes hacer súper delgadito, pero yo para que se viera más realista, le puse doble. Como ven, tienen el tamaño de mi edificio. De hecho, están un poco más grandes, pero pues tú eliges el tamaño. Puedes también elegir con el bloque pequeño, que es este. Si quieres edificios pequeños, tres bloques. Si quieres edificios súper grandes, el bloque más grande. Bien, yo lo voy a hacer de dos bloques para que no sea tan exageradamente grande. Recuerda que este edificio lo puedes hacer en cualquier espacio de la casa. No necesariamente tienes que tener la mansión de multimillonaria como la que yo tengo para poder construir estos enormes edificios. En cualquier casa. De hecho, la puedes hacer en la casa básica, en la más barata. Y cada bloque tiene un costo de cinco box. Así que es súper baratita, no es nada caro. Vamos a hacerlo un poco más grande y ya está. Uy, le estoy haciendo un rascacielos. No estoy haciendo un edificio. Bien, ahora vas a ponerle el color que tú quieras a los bloques. Yo voy a ir por un edificio de color azul, tal como el que tengo afuera. Cuando ya les has puesto el color a tus bloques, buscas ventanas. Una de ellas será la puerta a tu edificio. Por ejemplo, esta puede quedar muy bien como una puerta a tu edificio. Y eliges ventanas más pequeñas, cualquiera. Por ejemplo, puedes elegir también esta que son las pequeñitas. Puedes poner tres. Las que yo elegí fueron las otras, estas. Tú eliges cualquier ventana. Tú eliges el estilo, el diseño. Yo solo te estoy mostrando más o menos cómo es que hice yo mi decoración. He terminado mi edificio. Como lo ven, es una construcción bastante rápida. Y lo puedes construir literalmente en cualquier parte. Si quieres construirla afuera de tu casa, te puedes buggear. Te puedes, ya sabes, poner una silla afuera. Y de esa forma salir en la parte de afuera de la casa básica. Para poder hacer un montón de edificios. Y simular una enorme ciudad, tal como yo lo hice en la mansión de multimillonario. Y los edificios son enormes. De noche, esto tiene un toque más especial y más elegante. Además de este bonito arbolito. Pero eso lo voy a dejar para decoraciones navideñas para otro video. Porque creo que ya me estoy extendiendo demasiado con este video de la decoración de estos enormes edificios. Si tienes la mansión de multimillonario, es una idea muy increíble que puedes poner o que puedes hacer. Jale un bonito like a mi canal y suscríbete. Yo soy Anny. Muchas gracias por utilizar mi código Anny en tus compras de Robux o Premium desde la aplicación móvil o la página web. Ahora mismo los dejo con saluditos a las personas que han utilizado el código y me han enviado la captura a redes sociales. Los amo un montón. Ahora sí. Un saludito muy especial para Andrea Luna. Para Milshake, muchas gracias por usar mi código y enviar las capturas. Para Katy, código estarán y aliquititan, te quiero mucho. Para Mariel, un saludito especial para ti hermosa. Mi preciosa Maraña ha enviado también capturas de que ha comprado nuestros ítems del catálogo. Muchas gracias por tu apoyo de siempre Maraña, te queremos. Ceci, también muchas gracias. Toti, que también lo ha usado, pero no sacó capturas. Sé que muchas personas no han sacado capturas usando el código, pero yo les agradezco a todo corazón. A todas ustedes, las personitas que piensan siempre en mí y usan mi código. Un saludo para fan de Zuli y Anny, pero es que no tiene su nombre, pero un saludito para ti, te quiero mucho. Ari y Anny, también un saludito especial para ti, te quiero. Un besito especial para Ana. También para Loli Loves Ailey o Lolita, te quiero mucho. Para Isa Roblox, un saludito especial. Para Natalie, que siempre tiene el código Anielica en Roblox para poder apoyarme. Besitos y saluditos especial para Honey o Honey MMSI. Besitos para Peke Unicorn. Muchas gracias por enviarme en tu captura usando mi código. Yo solo botón de personita, si no me alcanza el tiempo, pues lo dejamos para otro video, chicos. Muchas gracias, Emily. Y Valentina Noventa también. Claudia, Sofía, un saludito especial para ti. Así que muchas gracias, chicos, por apoyarme. Voy a dejar más saluditos para un siguiente video. Los amo montón, montón. Ya saben, pueden enviarme capturas utilizando el código o cualquier red social. Ahora sí, espero verlos en un nuevo video o directo. Hasta la próxima. ¡Adiós!